...que está ya... Está chateando. ¿Cuántos socios de información tiene usted abogado? Algunos. Pero el más importante es el que sabemos. El más importante es mi socio, el Magister Amarillo. Claro, el que sabemos. ¡Tapiero! Otra vez, todos los años le llaman a Tapiero. ¿Será este el año de Tapiero? Para el MLT, será este año de Tapiero. Pero es porque lo conoce también Torres. Es porque Torres también lo conoce. Sí. Sí, claro, es colombiano. Claro, pues. Pero ayer decíamos, ayer que no... No, usted estaba viniendo. Que le pregunté al presidente, ¿Iban a venir colombianos de Colombia? No. Pero no me dijo colombianos del Ecuador. ¿Van a venir el MLT? Se dejó eso ahí, ¿no? Ok, se acuerda. Bueno, lo otro es... Rangel ya dije, Tapiero ya dije, lo demás son... O sea, MLT quiere medio equipo cambiar. ¿Y el demonio García abogado? El demonio García, él pertenece a un grupo de representantes libaneses, son dos hermanos. Sí. También el MLT no va a botar la plata por la ventana. Si le conceden hasta diciembre el préstamo, el demonio se queda. Por eso el demonio. Otra, que decían que Anderson Julio venía acá, a Guayas no viene, por lo menos. No viene a Guayas. Y lo de Carrillo Liga, ya saben, la buena relación con Esteban Paz, ya que estuvo en Liga... Sí o no, Carrillo Liga. Sí. Un hecho ya. Él es muy amigo de Esteban Paz. Pero un hecho. Yo no lo confirmo porque en mitad de camino, como dice el ingeniero Pilegui, alguien pone más, un dólar más y se lo lleva. Y la última tiene la pausa. ¿Qué tal lo del contrato condicionado de Perlo Pablo Perlasa en Barcelona? ¿Es correcto? Ya están, ya están las... ¿Qué más exclusiva acá? ¿La condición? Claro, pues todo. ¿Puedes decir después la pausa? La abogada Mariela, ella yo le di el contrato y ella le va a decir. Pero no... Ha venido todos los días la abogada. Yo le di el contrato. Pero no tiene nada... En el producto Mariela Roberto, no tiene nada de antiético o ilegal la condición. No, completamente... Diego, ya está en la ley. Las cláusulas son estas. No están innovando nada. Está en la ley, está en el código del trabajo. Pero está bien, pero está bien, sí. Las cláusulas principales es esa. Ser puntual en entrenamiento. Tener un comportamiento digno de la institución a la cual está representada. Ese comportamiento digno, debe ser que el código del equipo. El tercero, si es un código penal disciplinario dentro del club. Lo otro, no andar diciendo de que yo soy hincha tal o cual equipo. No interesa eso. Estás defendiendo los colores del club por los cuales tienes que rociar el campo de sangre, no solamente de transpiración. Y ahí viene...